Una mujer identificada como Ana Segura perdió la vida tras ser impactada por un camión en el sector del Relleno en San Rafael Norte sobre carretera interamericana Sur, a pocos kilómetros de llegar al centro de San Isidro del General. Los hechos se produjeron minutos después de las 10 de la noche de este miércoles. Algunas versiones que nos sucedió el conductor del vehículo que atropelló a la víctima, él se dirigía hacia San José, iba a sentido San Isidro, San José, cuando se topó en su carril a esta muchacha que venía aparentemente tambaleándose. Él trató de esquivar a la muchacha pero no pudo en ese momento porque un camión venía en sentido San José, San Isidro y lo iba a colisionar si lo hacía. Entonces, aunque trató de esquivarla, siempre la golpeó con la esquina del cajón del camión y la hizo tendida a un costado de la carretera. La Cruz Roja se hizo presente al lugar, pero poco pudieron hacer por la mujer quien no presentaba signos vitales. Cuando nosotros llegamos nos encontramos ya una paciente sin signos de vida, con las pupilas muy dilatadas, sin frecuencia cardíaca, sin pulsos que se pudiera palpar. No era tributaria de ningún tipo de maniobra de resucitación porque no estaba en condiciones para eso. Y entonces procedimos a declarar la fallecida en el lugar. La zona donde se produjo este lamentable accidente es oscura, lo que pudo propiciar la fatalidad. La zona oscura, hay poca iluminación de alumbrado público y es una recta, eso es lo más interesante, que es el final de una recta. Pero si todo es como el señor este nos está narrando, él no pudo evitarlo, tuvo que golpearla siempre con la esquina del cajón. A la mujer le faltaban 200 metros para llegar a donde vivía. Al momento del accidente, la víctima andaba sin ninguna identificación. Un vecino del lugar que vino y vio el cuerpo dice que le parece reconocerla y cree que vive cerca de aquí, del lugar donde está fallecida. Y que aparentemente, si es esa persona que él dice, ella tenía problemas de alcoholismo. Pero no podemos todavía asegurarlo porque no tenemos la confirmación de la identificación. Esta es la primera muerte en el cierre del año en el cantón de Pérez Celedón. Sí, sí, lamentablemente sí. Y bueno, curiosamente no fue en aquel trecho de Palmares, fue en un lugar como este donde usualmente no se atienden accidentes. Pero lamentablemente vamos a cerrar el año con este deceso. Según datos en Poder de SNSUR Noticias, la ahora fallecida dejó un hijo de 7 años. El caso quedó bajo investigación. ¡Gracias!